Bienvenidos a Diego Gutiérrez, que es nuestro afición del día de hoy, y a cada una de las personitas que están apoyando este aprendizaje virtual y este proceso colaborativo y solidario que queremos hacer con cada una de las personas que hacen parte de este equipo. Me presento, mi nombre es Andrea Hernández Matiz, yo hago parte del equipo de trabajo de travesía de Canti. No me van a ver porque, digamos que nos hemos dado cuenta que en estos encuentros virtuales es ideal que todos tengan apagados sus micrófonos y sus cámaras para que el proceso de velocidad de transmisión de la información sea mucho más rápido. Bueno, entonces les recomiendo a todos que por favor apaguen sus micrófonos, en el momento en que necesitemos hacer preguntas está el chat, o si nuestro afición lo ve, digamos, necesario, pues él va respondiendo las preguntas a medida que él vaya explicando. Bueno, entonces pues bueno, les cuento que es travesía de Canti, nosotros somos una agencia de viajes, pero también hacemos temas de educación ambiental, hacemos temas de turismo y naturaleza, y hacemos algo más específico, que son temas de ingeniería y asesorías ambientales, y eso también, favor, precuarias. En este caso, pues travesía de Canti, como ustedes ven su loguito, es una mano, es la mano izquierda, es la mano que está más pegada al corazón, y que simboliza esa mano, es esa relación amorosa, respetuosa, solidaria, entre el hombre y la naturaleza. Y las beticas que ustedes pueden ver blancas en la palma de la mano, para nosotros en el diseño inicial, pues eran las betas del árbol, por eso el árbol es la naturaleza y la mano es el hombre. Sin embargo, en todo el proceso que hemos tenido con comunidades locales de los territorios ambientales de Bogotá y Cundinamarca, tuvimos una maravillosa como encuentro con la comunidad muisca, y pues ellos nos hicieron caer en cuenta que esas beticas no son solo las beticas del árbol. Esas beticas es el símbolo del agua, el símbolo del agua que tengo yo y que tiene cada uno de ustedes. Entonces, si ustedes se miran sus palmas de las manos, todas esas huellas dactilares son en forma de espiral, nuestros pímpanos son en forma de espiral, nuestras retinas son en forma de espiral, y nuestro ombligo es en forma de espiral. Entonces, para nosotros es el símbolo del agua y nosotros en todas las actividades que generamos, tratamos en un 100% que el agua esté presente, porque el agua es vital para todos. Entonces, parte del proceso de educación del recurso hídrico. Y pues entrando en materia, empezamos con Diego. Diego hace parte, o hizo parte del grupo de jóvenes de ambiente que lideró el Ministerio de Ambiente en el año más o menos 2000... ¿2009? ¿2009? Yo creo, sí que ahorita nos puede corroborar la información, pero este proceso de jóvenes de ambiente lo que buscaba era con los chicos de varios colegios de Ciudad Bolívar, vincularlos al proceso de sostenibilidad, vincularlos al proceso de apropiación de sus territorios, y vincularlos al proceso de educación ambiental. Viendo esto no desde un tema científico, técnico, profesional, sino viéndolo desde un tema local, como ciudadanos y ciudadanas de cada uno de nuestros barrios o de nuestros ecosistemas aledaños. Después de este momento, Chiqui se vinculó con nosotros, digamos que hemos querido generar un proceso de apropiación con cada una de las personas de los territorios que queremos visitar, y de tratar de darles un espacio en todo este proceso de turismo sostenible, en lo que mejor saben hacer o en lo que les apasiona. En este caso, pues a Chiqui le apasiona la fotografía. Tanto así, pues que ha participado, como nos lo comentaba nuestro compañero William, en varios de los videos que hemos ejecutado con el canal RCN, y en todos los procesos de actividades sociales que hemos ejecutado con la vereda de Kiva en Ciudad Bolívar, el Páramo del Verdillo, y Quebrada Las Delices. Entonces, pues nada, no más carreta, les dejo a Diego, Diego, bienvenido, que les vaya muy bien, recuerden que este proceso es un proceso de educación, pero también queremos como generar un proceso de contribución, sus donaciones son bienvenidas, se hacen directamente, pues a través de la cuenta personal de Diego, o a través de la WACI, que tiene él, digamos, configurada para su proceso, ya les enviamos el link para las donaciones, pueden hacerlo a partir de 10 mil pesos. Bienvenidos a todos, y ojalá que este sea un día para aprender algo nuevo. Gracias, y los dejo con Diego, feliz tarde. Hola Andréita, gracias, muchas gracias por esa presentación tan bonita, muchas gracias a todos, no sé si se me escuchan bien. Creo que sí, creo que sí, listo, excelente, acá me dice, Sara, lengua que sí, Steven, sí, se escucha perfecto, Javier, Javier, súper, Javier, qué bien, qué bien, bacán. Un saludo para Javier, es un compañero mío del CEDA. Bueno, bienvenidos a todos, muy buenas tardes, noches, me presento, mi nombre es Diego Fernando Gutiérrez Barrera, soy fotógrafo empírico, más sin embargo tengo unos varios cursos básicos por parte del SENA. Trabajo con Icanti, trabajo con Travesía Icanti más o menos desde hace unos seis años, soy el fotógrafo y el veógrafo de la empresa, soy el que le maneja casi toda la parte visual de los videos que ustedes ven, muchos videos que ven también en mi perfil de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, y muchos de los que ven en Travesía Icanti, la mayoría, no quiero decir que son todas, porque todas las fotografías y los videos no son míos, pero se podría decir que es una gran mayoría. Voy a tratar unos temas muy, muy básicos de fotografía, pero que les van a enseñar a ustedes a manejar su cámara de una forma más profesional, más adecuada, sacarle el mayor jugo a todas esas funciones que vemos y que nos preguntamos, ¿pero qué es esto? ¿qué es una F? ¿qué es una velocidad de obturación? ¿qué es un ISO? ¿por qué se me estalla la foto? ¿por qué me queda tan oscura? Entonces eso les vengo a informar, a darles a conocer a ustedes para que aprendan muchísimo más de eso, y a la vez le saquen mucho, mucho valor a todas esas, a esos tipsitos que les voy a dar, que son muy básicos, pero son muy importantes. Las preguntas, si alguien me podría colaborar del grupo Icanti, el profe Juliano Andraíta, si me las podrían decir, porque la presentación la voy a hacer mediante mi celular. Entonces, si me pueden decir preguntas durante mi transmisión, me las pueden decir, por favor. Vale, profe, muchas gracias. Otra cosa que quería recalcar, muy muy importante, que me parece a mí, ¿no? Ustedes si estuvieran en las clases anteriores del profesor William o del profesor Giovanni, que son expertos y son profesionales, que tienen un léxico muy diferente al mío, el mío es más urbano, más un poco de pasero, ¿sí? De viejito, de esto, de amigo, de bebé, sí. Voy a tratar de ser lo más profesional posible, pero no soy muy dado a palabras exóticas o palabras que sean muy profesionales para explicar ciertos temas. Lo mío es más urbano, más de parceros, más de amigos. Quiero que seamos amigos en este día, poder interactuar con ustedes, que ustedes me pregunten cosas que no sepan, si quieren saber algo de una fotografía, si quieren saber cómo se hacen diferentes fotografías nocturnas en paisajes de animalitos. Entonces, me pueden preguntar como parcero. Mi nombre es Diego, pero en el bajo mundo de Icanti me dicen Chiqui. Entonces, si me pueden decir Chiqui, no le veo ningún problema, igual desde que sea respetuoso. ¿Vale? Entonces, exacto, como dice Travesía Icanti, lenguaje con amor y con mucho respeto. Les voy a presentar, entonces, inicio con mi presentación. Voy a salirme un poquito aquí de la pantalla. Creo que están viendo mi pantalla. Si no la ven, por favor, me comunican. Estoy ya en mi dispositivo celular. Entonces, bueno. Inicio mi presentación con la presentación principal de Travesía Icanti. Sí, como explicaba Andreita, somos una empresa de turismo, educación e ingeniería. Nuestro lema que siempre nos ha caracterizado por siempre, por estos años que tenemos en el sector turístico, es que el único rastro sean tus huellas. ¿Sí? Bueno. Nuestra página web es Travesía Icanti.com. Los teléfonos de contacto principales son los dos que ven arriba. El segundo es el mío, el 302, por si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta sobre la presentación o sobre si quiere un aporte más avanzado sobre fotografía, me podría contactar por ahí, ¿vale? Entonces, nuevamente sean bienvenidos a tip fotográficos muy, muy básicos, ¿vale? Quiero iniciar mi presentación con esta hermosa y verdadera frase del fotógrafo y fotoperiodista del siglo XX, Alfred Eisenstate. Bueno, esta traducción de ese nombre tan raro del señor Alfred me lo dio Google Traductor, entonces no soy muy dado al inglés, espero haberlo pronunciado bien. La frase del señor, del fotógrafo es, lo más importante no es la cámara, sino velo. Entonces, para mí esta frase me ha caracterizado bastante en los años que llevo como fotógrafo empírico. ¿Por qué? Les voy a dar a conocer el por qué. Entonces, le vamos a dar acá a siguiente. Como pueden ver, en la parte izquierda abajo hay un fierrote de cámara. Señor, cuénteme. Diego, que si puedes girar tu celular para que la presentación aumente de tamaño. Ok, profe, ya voy a mirar. Ahí se puede ver bien. Mejoró, mejoró, ya. Me salgo del canal. Sí, totalmente. Sí, está bien. Gracias, profe. Profe, me podría colaborar con las preguntas, por favor, porque es que estoy en el dispositivo celular. Por favor, gracias. Claro que sí. Gracias, profe. Entonces, como les venía comentando, muchachos, y chicos y chicas, muchos me conocen, muchos no, entonces, chicos y chicas. Según la frase del señor Alfred, lo importante de nuestra cámara sin el ojo es adaptar, es entrenar el ojo, ¿sí? Sí, conozco mucha gente que toma fotografías muy básicas con un celular o con una cámara compacta como la ven en la parte superior derecha, que es una cámara muy compacta, muy básica, igual la del celular a su mano derecha, izquierda de la pantalla, perdón, y que toman mejores fotografías que con una cámara profesional como la que está abajo. Y es verdad, o sea, hay gente que también me pregunta a mí, chiqui, pero, uff, qué foto tan brutal, ¿cómo la tomás? Entonces le digo, no, yo la tomé con mi cámara profesional, mi cámara es una Canon T3, es muy básica, es profesional, claro que sí. Pero entonces aquí lo importante no es el fierro de cámara que uno tenga de 10, 8, 5 millones de pesos que le haya costado a uno, sino el ojo, es la forma de expresar uno la imagen que uno quiere transmitirle a los demás, es el estilo con el que uno desea hacer compartir esa imagen, ese sentimiento, porque la fotografía puede ser un sentimiento, puede ser mostrar un momento, un movimiento, una acción, un paisaje, un animal, ¿sí? Eso es básico, quería comenzar con esa hermosa y bella frase de ese gran fotógrafo. Tomé unos temas, tomé unos temas muy básicos, principalmente y obviamente que es la fotografía, después de ver este tema vamos a ver unos conceptos muy básicos como es el ISO, la velocidad de obturación, el diafragma, ángulos, ley de los tercios que me parece muy muy interesante que lo sepan, la temperatura, otro tema que sería ya lo último, muy 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 último, se llama aplica los conceptos aprendidos, y el último es lo llamé así, a método de Diego, lo llamé como psicología del fotógrafo. Ya después les explicaré el por qué lo llamé así. Entonces, ¿qué es la fotografía? Entonces iniciamos con el concepto principal y que debería ser el más importante en este inicio de esta presentación. La fotografía es el arte de crear imágenes por medio de la luz, es jugar con la luz, es poder capturar la luz por medio de un dispositivo que se llama cámara, ¿sí? La palabra fotografía se deriva en dos partes, la palabra foto que significa luz y grafía que es escribir. Literalmente es escribir con la luz, ¿cierto? Entonces, pero ustedes se preguntarán, chiqui, pero ¿cómo una cámara puede capturar la luz? O sea, no entiendo, no entiendo, entonces te voy a explicar. La cámara, una cámara fotográfica profesional se divide en dos. Se llama profesional porque los lentes son intercambiables, porque sus funciones son más avanzadas que una cámara compacto o que una cámara de un celular normal. Entonces tenemos un objetivo y un cuerpo. El objetivo es el que ustedes ven aquí en esta parte. Es el principal, es la parte que está delantera de ese objeto redondo. Y el cuerpo es el que está atrás con el flash hacia arriba que dice cal. Entonces, ¿cómo captura una imagen una cámara? Entonces, por medio del objetivo va a entrar la luz, va a pasar por el diafragma, que el diafragma es el único que está adentro del objetivo, que son como unas rejillas. Ahorita se los voy a explicar más a fondo. Pasa por medio de un obturador, llegando a un sensor. Este sensor es lo más importante de la cámara. Hagan de cuenta que es como el Android de un celular y el procesador también. O sea, el sensor y el procesador, como dice su nombre, el procesador es el que procesa la imagen, es el que procesa la luz, disculpenme, es el que procesa la luz para crear una foto digital, una foto que usted puede ver en su dispositivo, una foto que usted puede ver por medio del visor de la cámara. Una foto digital que usted puede editar en un ordenador y subirla a sus redes sociales. Esa es una foto digital, ¿sí? Entonces, llega la luz, entra por medio del diafragma, por medio del objetivo, llega a un sensor. Este sensor capta toda la luz con la que uno haya programado la cámara. Ella la convierte en señales eléctricas. Las envía al procesador y el procesador los guarda en megapíxeles. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué son los megapíxeles? Estos son los megapíxeles. Esos cuadritos que cuando ustedes se acercan mucho a su celular, en su pantalla los ven, son diminutos. O cuando se acercan ustedes a la pantalla del computador, son esos cuadritos diminutos que ustedes ven que produce luz y que al mirarse de lejos produce un color, una tonalidad, un contraste. Eso es el megapíxel, ¿sí? Entre más megapíxeles tenga una cámara, es muchísimo mejor para una resolución de una fotografía, se va a ver más nítida, se va a ver más grande sobre todo y va a ver mayor calidad de imagen. Esos son los megapíxeles. Ahí es cuando tú preguntas, cuando te vas a comprar el celular, el último, el iPhone 10 Pro, bueno, yo no sé qué, que te ofrecen, claro, que te dicen, este celular tiene 48 megapíxeles y vale 5 millones de pesos y vas a preguntar a otro que tiene 8 megapíxeles y vale 300 mil pesos. Entonces, en ese aspecto fotográfico en un celular, varía mucho el precio, varía mucho también la calidad de la fotografía que se va a obtener. Y en las cámaras profesionales también varía mucho, mucho el precio, porque entre mayor megapíxeles tenga la cámara profesional, pues muchísimo va a ser el valor de la cámara y asimismo la calidad de la fotografía tuya va a salir brutalmente hermosa. Claro está que donde la sepas manejar muy bien, ¿no? O sea, tienes que aprender a controlar ese instrumento de trabajo. Pues lo digo instrumento de trabajo porque es mi instrumento de trabajo en estos momentos, es mi cámara profesional. Para mí, para muchos puede ser su vehículo, su taxi, una tienda, una miscelánea, ¿sí? Para mí, la cámara es mi instrumento de trabajo. Iniciamos con conceptos básicos, muchachos. Entonces, debemos aprender a controlar las herramientas de nuestra cámara, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando aprendemos a controlar las herramientas de nuestra cámara, pues podemos sacarle el mayor provecho a nuestro instrumento de trabajo o a nuestro instrumento de hobby, si ustedes lo toman como hobby y están iniciando en este mundo fotográfico o si ya tienen recorrido, si ya tienen carreta en esto, pues les va a favorecer mucho saber todas las herramientas y cuando saben las herramientas, ustedes mismos van a aprovechar eso al máximo y van a sacarle el jugo total a su cámara, ¿listo? Tienes que saber los modos de obturación de tu cámara. Esos modos de obturación en tu cámara profesional. Bueno, sigo hablando con cámara profesional, pero en sus celulares, creo que muchos y todos, la mayoría que aquí estamos, tenemos un celular, un smartphone bonito, lindo, que nos costó y lo pagamos a cuotas y es hermoso. Entonces, también les voy a enseñar cómo sacarle el jugo y el provecho a esa cámara de ese smartphone que tienen ustedes ahorita en sus manos o guardado o están chateando con él, ¿vale? Entonces, en modos de obturación tenemos muchos en una cámara compacta y en una cámara profesional. En esos está un modo manual, un modo de deportes, un modo nocturno, un modo de primer plano, un modo de paisaje, hay un modo de flash, que como su nombre lo indica, lo primordial es sacar el flash y obturar con el flash encendido. Como les venía comentando, controlar la máquina. Esto no es un juguete, muchachos, esto no es un juguete, una cámara no es un juguete, no es algo que tú compras por 5 mil pesos en una tienda, en una miscelánea, y lo utilizas dos, tres veces y lo dejas por ahí botado y ya que se llene de polvo y después dices, bueno, hay que botar eso porque ya no me funciona. No, esto es una máquina, esto es hermoso, esto es un instrumento, esto es algo muy mágico, que se debe cuidar, que se debe proteger y darle el mejor uso. Entonces, es eso, saber controlar la máquina, ¿vale? Entonces, digamos, muchachos. Bueno, acá está el muchacho controlando su fierro, digámoslo así. Me perdonaron las frases, ustedes saben que no soy muy de palabras finas, muy de palabras sofisticadas, pero ese es mi estilo, ese es mi estilo, es el estilo del chiqui, Diego Gutiérrez. ¿Vale? Bueno, iniciemos con un tema, con los temas básicos, iniciemos. ¿Qué es la sensibilidad ISO en la fotografía? La sensibilidad ISO es la sensibilidad que tiene el sensor a la hora de capturar, a la hora de captar la luz que le entra por medio del objetivo y así mismo, ese ISO entre más alto o más bajo sea, va a capturar más luz. que estoy perdido, que estoy perdido, hermano, no sé qué es eso. Ya, un momento, se los voy a explicar con mucho gusto. Aquí tienen dos imágenes, muchachos. A su mano izquierda tienen una imagen que va de oscuro a claro, sí, y a su mano derecha tienen varios recuerdos oscuros que vienen de oscuro a un oscuro como con pepitas, como con granitos, no sé si alcancen a verlo, si me pueden decir ahí en el chat, por favor, si alguien, si el profesor me puede colaborar para aumentarle la luz o dejarlo así. Entonces, bueno, les voy a explicar. Diego, si algo, ponerle toda la PPT completa, pero de brillo está bien. Sí, profe, pero pues no, no me deja presentar el dispositivo. No sé si ahí se vea completo en mi celular. Súper, ahí quedó pleno, quedó bacanísimo. Ah, bien, bien, profe, qué pena, es que me atropella la tecnología. Puedo ser muy milenial y todo, pero la tecnología ya me atropella a veces. Bueno, sigamos. A su mano izquierda ven una imagen, como les venía diciendo, que va de, de oscura a clarita. Entre un ISO más pequeño va a capturar el sensor menos luz y entre un ISO más alto, que puede ser, en este caso nos da un ISO de 1600, va a capturar más luz el sensor, pero tenemos un inconveniente acá, chicos. En ISOs menores la fotografía se va a ver más hermosa, se va a ver más bella, se va a ver suavizada, digámoslo así, de una forma. En un ISO alto se va a ver con mucho grano, es decir, en esta fotografía de este edificio, a su lado izquierdo pueden ver el contraste que hay entre un ISO 100 y un ISO 3200. Si notan que el ISO 100, cuando configuro mi cámara en un ISO 100, se ve suavizada la fotografía, se ve con el mismo, digámoslo así, tono y color con el que mi ojo la está viendo en ese momento, pero en cambio a su derecha el contraste ya es muy diferente, ya viene muy como con granos, se ve arenosa, se ve fea, no se ve como estéticamente bien al ojo humano. No sé si me hago entender, les quiero explicar como ese término se los voy a explicar algo muy chicanero, como muy precolombino les voy a explicar. Hagan de cuenta que ustedes se van para Melgar, qué hijo de madre, se van a Melgar, se van el sábado y domingo y van a regresar el lunes con el bronceado subachuno bogotano a la oficina chicanea. Diego, Alex Fisco nos está preguntando que si el ISO mayor genera más ruido, genera más pepita. Claro, sí señor, claro, claro, entre ISOs más altos, si tú manejas ISOs más altos, ISOs de un, de 800 para arriba hay ISOs que llegan a 14.000, hay ISOs que llegan a 32.000, entonces va a generar mucho ruido, va a generar mucho grano en la fotografía, se va a ver con mucho ruido y se va a ver estéticamente muy muy fea. Si manejas ISOs bajos de 800 para abajo, un ISO 600, un ISO 400, un ISO 200, un ISO 100, va a salir con menos granulado, no va a salir con granos, no va a salir con ese arenoso, con esa arenosidad que tiene la fotografía y se va a ver suavizada, se va a ver clara, se va a ver estéticamente bien, perdón que tanto lo repita, pero es la mejor frase que se puede dar en estos momentos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, qué pena, estoy aquí en la diapositiva. No señor, ya todo vale, todo súper. Vale, les quiero preguntar, ¿les queda entendido, les queda claro o les explico el ejemplo que les tenía? Dieguito, me están preguntando acá, tal vez por lo de fotografía nocturna, que si esto aplica para día y noche, que cómo aplica el ISO para día y para noche. Uy, qué excelente pregunta, Galfa, por favor, regáleme. Regálele una gorra a ese niño o a esa niña que preguntó eso. Excelente pregunta. Bien, el ISO funciona para las dos, muchachos, o chicas. Claro está que si quieres tomar una foto nocturna, estaría muy bien que manejaras unos ISOs altos, porque le va a entrar más luz al sensor, pero entonces si sabes de fotografía, lo puedes editar en un programa como Photoshop o Lightroom, donde le puedes bajar el ruido, donde puedes modificar ese ruido y bajarlo, dejarla totalmente suavizada para que la fotografía nocturna te quede clara, te quede muy bien clara y si estás sumando fotografías a la vía láctea o a estrellas o simplemente a la calle, entonces te quede muy, muy poderosa y con mucha luz te va a quedar. De día también funciona, de día, pero te recomiendo de día, sobre todo, sobre todo, en ISOs muy bajitos, en ISOs muy bajitos porque la luz del día hace que se vea muy ruidosa cuando subes mucho el ISO, entonces se ve muy ruidosa esa fotografía, muy arenosa, y la verdad no se vería estética la fotografía de día con unos ISOs altos, de día lo mejor son ISOs bajos, de noche sí puedes utilizar ISOs altos, ¿vale? Dieguito, hay otra pregunta y es que si quieren tomar una foto en movimiento, ¿el ISO tiene algo que ver? ¿Todo esto cuando está en manual? Sí, buena pregunta, profe, qué pena, sí, todo esto es cuando está en manual la cámara porque en manual es donde tenemos el mayor control de la cámara, te doy un ejemplo, digamos, tu papá tiene un carro automático y tu primo tiene un carro manual, de caja manual, ¿qué es caja manual? es la barrita de cambios que tiene primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, bueno, los cambios que tenga y la revés, en donde tienes que oprimir el clutch, mandar el cambio, acelerar, sacar el clutch suavecito o como en una moto también si tienes moto, también en una transmisión automática, pues todo lo va a hacer el carro, en estos momentos estamos trabajando la cámara en modo manual, todo esto se trabaja en modo manual, ¿vale? Chicos, perdón interrumpir, hay varias preguntas, pero por cuestiones de tiempo, entonces lo que yo voy a hacer es anotarlas y vamos a dejar 15 minutos al final de la presentación para que Diego les pueda responder, no es que no las vaya a responder, sino por agilizar el tiempo de la presentación, ¿vale? Listo, vale, sigo, sigo. Aquí es donde creo que le voy a responder la pregunta a la persona que hizo si el movimiento sirve el ISO. ¿Qué es la velocidad de obturación, muchachos? La velocidad de obturación es el movimiento más rápido o más lento que va a ser el espejo por donde transmite la luz hacia el sensor, es decir, el obturador, ¿vale? Entonces, aquí le voy a responder la pregunta a la persona que me realizó, que hizo la pregunta. Aquí como no se pueden dar de cuenta, ah, bueno, discúlpenme, esa velocidad de obturación se da en lo que tiene que ver segundos y fracciones. No sé si se acuerdan por allá matemática de noveno, décimo y once, tal vez, las fracciones, aquí se ven en la fotografía se ven matemáticas, por si las matemáticas están en todo lado. Entonces, aquí le voy a responder la pregunta. Si tú tienes, listo, ya programaste, listo, ya sabes cuál hizo vas a manejar. Digamos, estás de día y quieres una fotografía muy, muy suave que no se vea ruidosa, entonces vas a poner un hizo 100. Listo, programaste, hizo 100. Pero entonces tú quieres fotografiar un ave, una palomita que va a iniciar su vuelo, o vas a fotografiar el carro del vecino cuando sale a toda vaina, ¿sí? O vas a fotografiar, o estás en el estadio y quieres fotografiar al jugador que va a patear el balón y lo quieres capturar en ese instante, en ese momento donde el jugador alza el pie y le va a pegar al balón, o simplemente una gota de agua cayendo a un pozo y quieres capturar ese momento exacto donde hace la onda. Y qué pena con ustedes. Listo. Entonces, a unas velocidades altas, ¿sí? A velocidades altas vas a poder capturar ese movimiento, vas a poder congelar ese movimiento, ese instante que quieres. A velocidades muy bajas va a aparecer como si estuviera la persona borrosa, va a aparecer como si el objeto estuviera borroso. Y así, acá hay dos factores muy importantes que les quiero decir para que tengan muy, muy en cuenta. Cuando tú programas la cámara a velocidades altas, la fotografía va a salir muy oscura, casi negra, es decir, no se va a ver nada. Y cuando la programas a velocidades muy bajas, de un segundo para abajo, un segundo, dos segundos, tres segundos, muchas cámaras ya vienen programadas con 60 segundos, que para mí es bastante, ¿no? Si voy a tomar una fotografía nocturna, me va a capturar muchísima luz, entonces van a salir constelaciones y van a salir muchas estrellitas a la luz en mi cámara reflejadas, entonces, es muy bueno por esa parte, pero, digamos, en esta parte, si quiero capturar un movimiento muy rápido, me va a salir oscura, entonces, ahí está este problema con la velocidad de obturación, ¿vale? Pero más adelante, con los otros conceptos que les voy a brindar, va a hacer que obviamente esa fotografía oscura se vuelva color, ¿sí? Con ciertos parámetros, para que puedas capturarse ese momento y ese instante que quieres capturar y llevarte para revelar. Aquí les muestro dos fotografías, la mano izquierda soy yo chicaneándoles un paseo, a su mano derecha van a ver una fotografía nocturna que es lo que les digo, a su mano izquierda tiene una fotografía obturada a velocidades altas con una GoPro, las GoPro también se dejan manejar, se dejan modificar, entonces fue tomada con una GoPro, si pueden notar se ve como si el agua estuviera congelada sobre mí, sobre las piedras, se ve como si no hubiera movimiento de agua, esas son velocidades altas donde tú puedes capturar instantes rápidos y congelarlos. En la mano a su mano derecha pueden ver una fotografía con un destello de luz, ese destello de luz fue producido por una motocicleta, entonces ¿qué hice yo? Entonces puse una velocidad de obturación lenta, la puse a unos 30 segundos, recuerdo mucho esa vez, esa noche, 30 segundos con un ISO 3200 para que me diera buena luz, para que el sensor capturara buena luz y lo que hizo fue el muchacho el recorrido ahí como se ve en la fotografía entró al barrio por la calle que se ve al fondo, creo que se equivocó de dirección, hizo ese círculo ahí y se volvió ahí, entonces la luz que ve en principal esa blanca es la del farol principal de la moto y la roja es la trasera, la que es la del stop de la motocicleta, entonces como se demora tanto en cerrar y abrir el obturador en la cámara pues va a capturar todo ese movimiento ¿si me entienden? va a capturar todo ese movimiento que hace esa luz y la va a plasmar en una fotografía ¿vale? aquí en esta otra imagen en estas otras diapositivas van a entender otro poquito mejor entonces de la de arriba a la derecha van a ver un congelado de una gota de agua cayendo sobre el piso abajo de ella van a ver dos palomitas que son capturadas volando y al lado izquierdo se van a dar de cuenta que son juegos pirotécnicos todas esas líneas todos esos rayones de luz los hice a velocidades muy bajas obturando y programando la cámara de por si ese estadio ese de diciembre eso fue para un diciembre eso simplemente fue un estadio muy muy seco muy sencillo fue el principal que ven ese puntito amarillo ahí y alrededor después de las líneas casi llegando al final de las líneas y ven como unas estrellitas eso fue nomás sino que la cámara me capturó todo ese movimiento disculpen capturó todo ese movimiento que hizo esas chispitas de fuego en el en el espacio ahí en el en el bueno arriba de uno en las muecitas y la siguió todas esas luces y creo me creo esos rayones de luz uy que foto tan bacana esta foto la capturé yo a velocidades altas también y si se preguntan si es el mismo niño si si es el mismo niño saltando de una roca a a un charquito de agua esto es quebrar las delicias en chapinero ojalá conozcan ese bello lugar y ojalá lo conozcan con nosotros aquí chica neándoles la empresa ojalá lo conozcan con nosotros esto es en chapinero quebrar las delicias y fue una secuencia de fotografías que tomé y por medio de un programa de de computadora de de edición de fotografía la unifiqué unifiqué tres cuatro cinco fotos que tomé ese día y la puse en una sola como para capturar ese movimiento del chico entrando al agua espero les guste esa fotografía de una de mis favoritas esta es a velocidades lentas si notan los rayones de luces que dejan los carros las luces delanteras de los carros sobre la avenida esas son velocidades bajas si esta locación es diagonal al cena la 30 con primera de mayo para los que conozcan por donde va el Transmilenio es la autopista sur la otra avenida es la primera de mayo y las luces allá al fondo azules que se ven o blancas no sé si se vean blancas azules es el cena de la 30 con primera de mayo entonces son velocidades muy lentas que me capturan toda la luz y todo el movimiento cabe en un lapso de tiempo en 2 segundos en 30 segundos en 15 segundos es como como uno lo quiera programar la cámara este es el perrito Icanti vea de acá el nombre de travesía Icanti esta es nuestra mascota oficial este es el el bipirrito hermoso de la empresa vean bonito ese perro carajo hermano esta fotografía la tomé a velocidades bajas pero pues fue un error ¿no? fue un error porque de lo que hemos aprendido lo poquito que hemos aprendido creo que se vio capturar con velocidades altas ¿verdad? porque pues la capturé con velocidades muy 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 bajas y quedó como movida la fotografía ¿sí bien? quedó como rayada quedó como borrosa también entonces ese es un ejemplo del no del no hacer este tipo de cosas a menos de que la creatividad o o lo que quieras lo que quieras dar a conocer se ha plasmado de esa forma con velocidades muy muy menores seguimos explicándoles otra cuestión del diafragma son varias cositas que tienen que saber que tienen que saber y tienen que llevarse para tomar una muy buena fotografía bueno el diafragma las dos anteriores que les dije están en el cuerpo de la cámara ¿sí? esas dos funciones que les dije anteriormente están en el cuerpo de la cámara el diafragma está solamente en los objetivos ¿qué es el objetivo? el objetivo perdóneme el objetivo es el lente ese lente telefoto ese lente gran angular ese lente macro ese diafragma está únicamente en el lente pero se puede configurar por medio del cuerpo de la cámara ¿sí? ese diafragma fue siempre y por lo general son como unas laminitas que van adentro del objetivo que lo que hacen es cerrar y abrirse para que entre o mayor luz o menor luz y ustedes se preguntarán chiqui pero ¿cómo así? o sea todo es que entre y salga luz o todo es que si se cierra entra menos luz y se abre entra más luz sí sí muchachos la fotografía es eso es el arte de crear imágenes por medio de la luz ¿y cómo las creamos? pues modificando una cámara modificando ciertos parámetros claro está ese diafragma se se describe con la letra F que significa distancia focal ¿vale? voy a pasar no sé si ya hayan leído voy a pasarlo más rápido ¿vale? entonces aquí tenemos un objetivo ¿sí? entonces aquí es muy muy diferente muchachos acá ya es los conceptos son muy muy diferentes a lo que veníamos trabajando que si el número es menor pues es más favorable y si el número mayor es menos favorable para uno aquí es todo lo contrario acá entre el número menor es menos favorable para nosotros en cierto tipo de fotografías claro está no quiero decir que en todas y entre el número sea más más grande va a cerrar ese esas esa ese telar digámoslo así eso es eso ¿cómo les explico yo para que me entiendan aquí? a ver ¿cómo les explico yo? sí como unas rejillas son unas rejillas son unas rejillas entonces si tenemos un F menor esas rejillas van a abrir más y van a dar más luz a lo que es el sensor de la cámara si esas rejillas están más cerradas digamos aquí en un F22 va a entrar menos luz y bueno chiqui ¿por qué va a entrar menos luz y por qué va a entrar más luz? es obvio muchachos mire ahí está la imagen cuando tú tienes un F2 van o sea está totalmente abiertas esas rejillas y cuando están en un F22 están más cerradas entonces es muy obvio cuando tú cierras algo no se va a ver nada pero cuando abres va a entrar muchísimas más luz es como cuando abres la cortina de tu habitación para que te entre la luz del día de las 6 de la mañana porque me imagino que aquí todos madrugarán ¿no? entonces es cuando abres la cortina de tu habitación quieres que te entre toda la luz del día de las 6 de la mañana entonces abres todas las cortinas y entra toda la luz pero si quieres si estás en la noche o algo estás al mediodía estás haciendo mucho calor y no quieres tanta luz entonces la cierras ¿cierto? entonces aquí 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 se ven son fotos reales son fotos reales de un de un objetivo y así se ven real cómo se cierra y cómo se abre esto el diafragma de la cámara ¿listo? esto tiene una consecuencia muchachos esto tiene una consecuencia que es muy bonita para mí si son si son efes bajos si son hay un f de 1.4 que lo ven pueden ver a su mano derecha abajo la primera ven un sujeto ¿cierto? ven un monachito ahí se parece como a mí igual de flaco y chiquito a mi idea y atrás de él ven un paisaje como las montañitas ¿cierto? ¿qué significa esto muchachos? cuando tenemos un f muy bajito el objeto principal el objeto que vamos a tomar la fotografía de primer plano va a salir muy enfocado pero la parte y todos los objetos y situaciones que estén pasando detrás de esa persona van a aparecer desenfocadas y eso es muy bueno para digamos lo que son primeros planos fotografía de de animalitos fotografía de de producto no me enfoco mucho en eso porque pues lo mío más es como como fotografía de animalitos de de naturaleza de macrofotografía de producto no sé realmente aquí no les no les podría dar mucha información pero sé que en la fotografía de producto como como esos carteles que ustedes ven de claro de frutas y verduras de un equipo de sonido que se ve toda 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 la imagen enfocada esos son f's mayores eso un f mayor como ustedes lo pueden ver ahí un f 22 si se dirige si dirige la mirada hacia la parte izquierda la primera fotografía que dice f 22 aparece el sujeto enfocado y aparece lo que está detrás de él enfocado ¿cierto? les voy a mostrar unas fotografías estas las fotografías de acá son de una autoría ¿vale? este es un gatico de la finquita bueno ¿qué era la finquita? si se dan de cuenta que a una distancia focal de un f punto de un f 1.4 el objeto el animalito la persona que está principal se ve enfocado ¿cierto? es como un primer plano esta fotografía lo que está detrás del gatico si lo pueden observar muy bien ¿cierto? está desenfocado eso es casi la ley principal del f de la distancia focal acá tenemos otra fotografía esto fue en la entrega de motos eléctricas que hizo el señor Gustavo Petro para la alcaldía y eso fue como en el dos mil ¿qué? ¿2010? tal vez no recuerdo muy bien dos mil no, como 2014 fue si ven el sujeto está enfocado totalmente es un indigente es un indigente que estaba llorando por ver al señor Gustavo Petro montado en una bicicleta eléctrica porque él lo que lo que expresaba en ese momento lo que nos decía en ese momento a varios periodistas era que él nunca había visto un político tan cerquita de él entonces por eso estaba llorando el señor ven que la fotografía está el señor está enfocado y la parte de atrás de él está totalmente horrorosa son efes muy bajos esta fotografía fue tomada con un telefoto 75300 desde Montserrat esto es más o menos como el sector del salitre y es con un F22 si ven si ven en la fotografía que sale todo absolutamente todo enfocado no hay una parte de la que no esté desenfocado y si está desenfocado perror mío de no poder enfocar bien la fotografía pero se ve bien enfocada ¿cierto? aquí les chicaneo esa foto ella es mi jefe ella es Andreita ella es Andrea Lucía Hernández Matiz ella es la gerente general de nuestra empresa quien fue la que primero les habló realizando la presentación inicial aquí estamos en el Sumapaz muchachos acá estamos en el Sumapaz espero vean también ese reportaje del Sumapaz es muy buenísimo entren a a la página de Icanti ahí creo que está el link entonces por favor vayan a nivel es muy hermoso ese documental que nos hicieron ese día acá es un F14 1.4 perdón las dos personas la cámara el micrófono todo está enfocado hermosamente y el lo que es la parte de atrás está totalmente desenfocado y el señor gallo ese es el señor gallo señores el que pisa las gallinas todos los días para los huevitos él es el señor gallito está enfocado totalmente lo que es el rostro digámoslo así el gallito y él la parte trasera está totalmente desenfocado creo que acá está mi primo él vivió muchos años allá en la finca le mando un saludo muy muy especial y un abrazo muy grande para mi primo que él también es fotógrafo él sí es fotógrafo estudiado creo que me estará regañando por varias cosas tal vez aquí es una distancia focal 16 eso se llama San Juan de Río Seco al fondo en el río Magdalena es una fotografía totalmente enfocada se nota realmente se nota a simple vista que está totalmente enfocada el profesor William la persona que los estuvo acompañando en este recorrido al iniciar quien les pasó todos los links de mis fotografías de los timelapse él es se los presento señor William Muñoz Triana esta fotografía está muy muy editada si se pueden dar de cuenta el color naranja resalta sobre los verdes traseros que él tiene y trasero no hablo del hopo de él no me mal entienden ahí hablo de trasero de la parte trasera de él en la que está atrás le bajen totalmente los contrastes de de color para que solamente la mirada se me enfocara en el profesor o la mirada de ustedes creo que principalmente se dirigió al profesor cierto si no estoy mal o sea si hice el trabajo bien se dirigió totalmente al profesor es un F1.4 listo aquí es un F22 se ven todas las personas enfocadas listo pasemos a a otro temita muy importante que son los ángulos listo acá hay una persona o un objeto o un paisaje o un animalito ¿sí? de arriba hacia abajo se llama cenital más o menos corriéndome unos grados se llama picado cuando estoy de frente a la persona se llama una fotografía normal un ángulo normal cuando estoy agachado delante de ese objeto se llama contrapicado y cuando estoy muy muy abajo de él se llama un ángulo nadir ¿cómo se les explico esto? esta es una arañita hermosa arañita mamastota esto es un cenital ¿por qué creen que es cenital? obviamente es porque yo se las estoy tomando de arriba hacia abajo tomando toda la parte posterior de ella ¿sí? tomándole los ojitos hermosos que tiene ese animal divino todos sus pelitos todos sus bellitos es una fotografía cenital de picado más o menos como con un ángulo de esa de esa forma esa fue una mariposita que me regaló mi abuelita y están como con un tipo de ángulo me cochan con el ángulo la verdad se los debo esta es una foto normal estoy lejos de esta persona de este pescador en el río Magdalena a la altura de Onda Tolima pero es normal estoy más o menos a la altura de la persona la cual está pescando ¿listo? todas las fotografías de acá son mías las pueden revisar en el en mi Facebook o en el Facebook de Travesía y Canti ¿vale? un contrapicado una iglesia un edificio una persona muy bajita eso también sirve para para denotar alturas en personas que son muy bajitas si yo quiero fotografiar una persona una persona un parcero una amiga mía me dice oye chiqui necesito un par de fotografías yo mido yo Diego Gutiérrez chiqui mido uno cincuenta uno cincuenta y ocho o sea es decir soy bajito bueno todas las personas para mí son altas porque yo las veo altas entonces a mí me peiran una foto yo le digo oiga parce usted es muy bajita más bajita que yo entonces te las voy a tomar de esta forma para que cuando yo las revele o cuando yo mire el resultado final de la fotografía te veas alta eso sirve mucho para ese tipo de personas ¿sí? para personas bajitas o cuando yo quiero denotar grandeza en un objeto cuando el objeto es muy pequeño pero quiero denotar grandeza quiero denotar esa 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 imponencia ese poder que hay sobre ese objeto simplemente la tomo de abajo hacia arriba una fotografía a añadir un ángulo a añadir acá estoy muy muy bajito donde está mi compañero Luis Urrego él es el que los va a estar acompañando el día lunes con astronomía espero que también puedan tomar la clase con él es un excelente personaje es un amor de persona ese señor ese muchacho yo estuve con él también en el colegio fuimos promotores ambientales aquí dándole un poquito de bombo a él es muy muy inteligente ese muchacho entonces este ángulo es desde abajo hacia arriba esto es en el parque natural Chingaza en una de la parte en uno de los picos más altos que tiene Chingaza que fuimos con obviamente Travesía y Cante siguiente tema ya teniendo no sé si tengan preguntas hasta acá estoy como corriendo mucho o voy bien de tiempo profe no sé Dieguito sí hola teníamos una pregunta y es de Sara que nos pide si puedes colocar la foto que está antes del pescador la fotografía que está antes del pescador es esta sí la mariposa y y Sarita tienes alguna pregunta con la mariposita que no me dejan preguntar de nombres profe científicos porque no es un carajo esa mariposa pues no básicamente es una mariposa un amorfo tal vez de las mariposas que más llama la atención para fotógrafos y desafortunadamente para coleccionistas del animalito vivo o muerto inclusive para escamas en estos medios tan tecnológicos las escamas también se están requiriendo en el mercado pero pues sigamos con con el tema de fotografía si la chica había acá en Bogotá y es amiga suya profe yo la tengo acá ese esqueleto esa mariposa la tengo intacta en mi habitación y cuando desee profe se la puedo pasar y se la muestra a ella para que pues para que ella la vea la vea con mejor detalle muchísimo mejor seguimos con la ley de los tercios muchachos compañeros muchachones de Dios que es la ley de los tercios en esta fotografía se ve como si el display de la cámara estuviera dividido ¿cierto? tiene tres, seis, nueve sí seis, siete, ocho y nueve tiene nueve cuadros básicamente la ley de los tercios este es un tip de fotografía que debería saber cualquier fotógrafo que debería saber cualquier persona que esté iniciando la fotografía y sobre todo ustedes que son los que les estoy dando estos tips para que mejoren sus fotografías y no pues no requieran tampoco un fierro de cámara de cuatro millones de pesos o de ocho millones de pesos sino con simplemente con la cámara de su celular la pueden tomar desde que sepan estos tips hombre ya son ducho ya me quitan el trabajo canicanti aquí vemos una fotografía vemos como una florecita que está puesta en un lado de la fotografía como en un lado en el lado derecho y esa es la ley de los tercios si ustedes se pueden dar de cuenta en esa fotografía tiene como ese sentido de armonía es muy muy educada ¿cierto? es como una fotografía que fue a la universidad y se graduó ¿cierto? es muy educada esa fotografía es muy bonita se ve presentable se ve adecuada hay que saber manejar digamos el horizonte y las líneas verticales cuando se va a tomar una fotografía ¿por qué los digo esto muchachos? porque una fotografía que es mal tomada no sé si se han dado cuenta esas fotografías que cuando tú las que cuando ustedes las ven tienen que girar la cabeza contorsionarse para buscarle el ángulo perfecto para ver esa fotografía porque el que la tomó no lo supo tomar y causa tortículos y dolor de cabeza ver esas fotografías ¿qué les parece ver estas imágenes? estas imágenes me parecen muy bonitas muy hermosas sobre todo la del túnel ¿qué les parece la del túnel? a mí me parece muy hermosa ¿por qué? porque es el punto central y el punto en el que todo el mundo va a mirar es el punto al final del túnel ¿cierto? las líneas sincronizan como si fuera un espejo como si yo pusiera un espejo en toda la mitad y lo que yo proyectara a la derecha se proyectara totalmente idéntico a mi izquierda ¿cierto? entonces es una fotografía agradable al ojo ¿cierto muchachos? igual lo mismo el de la florecita roja qué hermosa esa fotografía también estas fotografías si son sacadas de internet me disculparán porque pues yo no tengo fotografías de túneles no me baso mucho en eso ¿vale muchachos? aquí les presento a este guapetón a estos dos guapetones el del lado izquierdo soy yo el que está arrollado mi señor padre y el perrito Aquiles esta fotografía y la recuerdo mucho porque la tomó mi primo el que está aquí en este este webinar pensaba mucho en fotografía entonces él lo que hizo fue practicar ahí la ley de los tercios le doy todos los créditos de esa fotografía a mi primo se llama Danilo Gutiérrez él lo que hizo fue dejarnos dejarnos a un lado ¿cierto? se ve educada esa fotografía se ve presentada manejó un hizo muy bien no ha dado velocidad de obturación igual manejó un diafragma perfecto eso es una fotografía muy muy bien hecha diferente a este caso no está este caso tomé esta fotografía de ese pajarito bueno se los explicaré al profe realmente yo de pájaros y eso no sé el pajarazo aquí es el profesor William esta fotografía está totalmente enfocada en el centro como si se pueden dar de cuenta pero es una fotografía que no causa dolor no tengo que voltear la imagen no tengo que voltear el dispositivo para verla bien perfectamente no tengo que hacer ¿cierto? estas mamás otras de mujeres de alas a la mano izquierda está mi jefe Andrea al lado derecho de ella está Nancy ¿sabes? Nancy creo no me acuerdo si es la pelle me disculpará que ella es nuestra nuestra abogada toda la parte jurídica de la empresa se las presento son mamas son estas niñas y es una fotografía también que está enfocada en casi todo el centro de la imagen pero se ve adecuada se ve ordenada se ve linda aquí tenemos al profesor William en unas cuevas en las que hicimos un recorrido el profesor William lo dejé al lado derecho dándole campo dándole como ese espacio para mostrar en donde estábamos ubicados estábamos en unas cuevas estamos haciendo espeleología los que quieran hacer espeleología deportes extremos ir a visitar zoológicos bueno lo que sea nos contacta acá para una chingaza esa flor también el nombre se la debe el profesor William le puse mis objetos en el lado derecho entonces espero que les guste la fotografía no sé si sean adecuadas para ustedes aquí también está muy muy casi al centro ¿cierto? sobre la línea que les presenté al principio para explicarles el nivel de los tercios aquí está nuestra salvavía les presento a Andrés Rivera nuestro salvavía es una persona hermosa también y no soy gay homosexual tampoco nada de eso pero es muy bonita persona esta persona los que han caminado con nosotros creo que han sentido ese contacto esa conexión con esta persona que es brutal este señor les habla carreta de todo de todas las cosas hemos dicho más carreta la que yo les estoy brindando en este día un carretazo largo el que les estoy echando hoy hemos dicho su ex con la carreta que le metió para volver eso me queda bien pañales esta fotografía dejé a mi objeto a mi persona al lado izquierdo al fondo se ven unas montañas los que conocen que me imagino que si conocerán esto es el chingaza fuimos con travesía y canti todas son autoría y derechos de travesía y canti bueno ya sabiendo eso ya sabiendo estos términos de diafragma y su velocidad de obturación diafragma vamos a hablar de la temperatura estas cámaras profesionales son muy muy inteligentes si son tienen buenas prestaciones si tienen muchos botones si pero como les explico hay que programarlas si hay que darles a entender que se les va a programar para tomar cierta fotografía y aquí entra otro tema muy muy importante que es la temperatura si hay colores fríos y hay colores cálidos cierto cuando vemos un atardecer nosotros pues me encantaría verles ahorita el chat para que me respondieran pero cuando vemos un atardecer que colores creen ustedes que se pueden ver o sea que temperatura de colores se pueden ver y que temperatura de colores se puede ver viendo una luz de tuxteno una luz led de esos ahorrativos que ponemos a veces en nuestras habitaciones que colores podemos ver o sea que temperatura asimilamos me encantaría verlos pero pues les voy a responder rápido si el profesor me puede colaborar ahí en un momentico estaría bien ¿cómo es Chiqui? cuéntame la pregunta que les hacía a ellos es ¿qué temperatura o qué color observan más cuando ven un foco una luz led blanca y un atardecer profe más o menos qué colores ellos destacan más en ese en ese tipo de escenarios aún no tengo respuesta pero si quieren pueden abrir sus micrófonos y y hacérselo conocer de viva voz me están diciendo que colores rojos naranjas en un atardecer amarillos rojos excelente excelente regáleme hay una una pola a ese muchacho por favor a esa muchacha exacto como decía la persona nuestro turista que está en estos momentos conectado con nosotros sí en un atardecer se ven colores rojizos se ven colores muy naranjas estallados se ven colores amarillos fuertes y cuando vemos un poco de luz un 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 bombillo un bombillo vemos colores que son de tuxteno son fríos son azules ¿cierto? son colores azules se ven mayormente entonces ¿qué hay que hacer con la cámara? ¿qué hay que hacer con esta chiquilla hermosa que tenemos en las manos? hay que programarle esa temperatura a ella para que ella adapte esa configuración y diga ah bueno me programaste colores cálidos voy a tomar un atardecer ¿sí? voy a tomar un racimo de plátano ¿sí? que es muy amarillo voy a tomar una habitación pero con luz esa que es amarillenta que no es de luz de neón y cuando digamos yo le programo una temperatura a la cámara digamos de luces frías entonces ella ya se adapta y va a decir bueno voy a tomar nubes voy a tomar sombra voy a tomar lo que son paisajes muy azules digamos el mar pero pues obviamente el mar en este caso está de día entonces hay que programarle una luz día como se ve acá en esta imagen que les tengo aquí programadas en la diapositiva unos 5000k esos k ¿qué significa? son grados kelvin ¿sí? esos grados kelvin no se les ocurra que es que voy a poner la cámara en un horno y les voy a poner 5000 kelvin o 4000 kelvin se me achicharra la vaina y no hago nada en la vida no esos son los son los como parámetros que obtiene la cámara los asimila y así mismo se programa ella misma para capturar esos colores a su mayor intensidad ¿listo? aquí les muestro otra vez este muchacho es hermoso Dios mío o sea que lindo era este niño se fue en Boyacá muchachos le programé esa vez me la tomé solo fue una selfie digámoslo así programé con grados para que se viera lo que son las luces de neonda atrás en navidad del recorrido navideño aquí los días los días son aproximadamente en este paseo fueron las 8 de la mañana este es el hotel del salto del tequendama obviamente está editada obviamente ven colores azules muy brillantes muy forzados ven unos colores amarillos ¿cierto? que pues ustedes dirán bueno lo programo con una temperatura de atardecer claro hay que jugar también con esa imaginación y creatividad de uno mismo claro obviamente aquí son tonos azules son tonos fríos ¿por qué sabemos que son fríos? porque se ven muy azules ¿cierto? aquí yo chicaneando que medito pero de meditar no sé un carajo acá son tonos fríos detrás mío se ven unas estrellitas esto es una foto nocturna fue como a las 9 de la noche más o menos en la en Viany los que conocen Cundinamarca es Viany Cundinamarca es una luz nocturna y si ven que aumenté mi ISO aumenté abrí mi diafragma ¿sí? tuve una velocidad de obturación lenta para que capturara la mayor cantidad de luz esa foto no se ve así tan clara como la como la real la real se ve mucho más oscura tuve un proceso de edición en el programa de Lightroom y de Photoshop no les voy a explicar los programas porque aquí me quedaría una eternidad hay muchos videos tutoriales en YouTube que hablan de Lightroom y de Photoshop para los que quieren sumergirse más en este campo ¿listo? aquí estoy yo saltando esto es grados de nubosidad de nublado perdón entonces la cámara adopta que hay mucha neoliber y se adapta a esa temperatura y así mismo con el ISO con la velocidad de obturación acá fue una velocidad de obturación alta esta fotografía también me la tomó mi primo y ya esto no es la luna esto no es nada esto es el sol esto es un atardecer hermoso que lo tomé al final de la pista de carreras del aeropuerto no sé si se diga así pista de carreras del aeropuerto bueno de la pista de donde aterrizan los los aviones de acá de Bogotá siguen que son tonos son tonos muy amarillentos son tonos muy rojizos programa mi cámara para que ella adaptara esa temperatura a la que estaba en ese momento listo acá un atardecer muy bonita esta foto esta foto fue en el desierto de la tatacoa por si los que quieren ir al desierto de la tatacoa están cordialmente invitados con nosotros reúnan un parchecito de 25 personas y nos vamos alisten esa chinga y nos vamos muchachos listo muchachos creo que ya vamos terminando esto para no aburrir tanto de pronto ya tengan hambre o se están perdiendo la novela os habos felices que es tan divertido nada muchachos les quería agradecer mucho su asistencia espero les haya gustado mucho esto este este chino aquí jodiendo un ratito hermano lo único que les pido es aplique los conceptos aprendidos aquí y sobre todo los los conceptos que vayan a aplicar y que vayan a a estudiar de aquí para adelante se pueden tomar fotografías con muy profesionales con su celular con su smartphone si el profesor y Andradita me dan el aval se los puedo mostrar en un momentico muy rápidamente que se pueden tomar fotografías manejando el ISO la velocidad de obturación con su smartphone y pues pueden lograr muchas fotografías mejores que las mías muchachos me pueden quitar el puesto entonces se pueden volver el boom de Instagram porque ahora todos los transmilenios digo los milenios perdón ahora es todo por Instagram y Facebook entonces pues si me dan el aval se los puedo enseñar en un momentico ¿listo? este tema yo lo llamé psicología del fotógrafo ¿sí? o sea esto es parte de Diego Gutiérrez esto es esto no es yo he dicho esta psicología del fotógrafo no lo van a encontrar ni ni en la universidad que dicta psicología yo lo llamé así porque no sé si se han dado cuenta ustedes cuando quieren ir a su puesto de trabajo se levantan el lunes cuando se levantan se cascan en el dedo chiquito del pie y empiezan a maldecir y empiezan a echar blasfemia se suben al transmilenio la persona que está al lado se le tira un pedo se lo huele y más dicho se la arruina todo el día llegar a su puesto de trabajo y trabajar de esa forma creo que es lo peor porque uno extrañaría ya no las 12 del día para ir a la hora de almuerzo sino las 5 de la tarde para volverse a la casa y echarse a dormir entonces yo creo que esto pasa con el fotógrafo con un arte porque la fotografía es un arte muchachos esto no no hay de otra esto no no hay vuelta a papel esto es un arte y es un arte muy muy hermoso entonces digamos el artista amaneció de malas pudras hermano ese man yo lo contraté hoy y me va a tomar unas fotos pero no ese man viene emputado hermano ese man viene arrecho dirían por él los de los de Cucuta mano y entonces me va a tomar unas fotos unos primeros planos me va a tomar unas buenas fotografías y yo sé que el tipo es muy bueno pero entonces ese día el tipo no le funciona la velocidad obturación no le funciona el lente se le descargó la batería de la cámara le dio hambre no sé le pasan cosas feas pero si tú te levantas con un ánimo de decir bueno hoy voy a ir a hacer una caminata voy a agradecer a la madre tierra antes de entrar a ella y voy a decir y voy a pedirle el permiso sobre todo a ella de decir oiga muéstrame sus mejores colores muéstrame sus mejores virtudes muéstrame sus mejores animalitos sus mejores fruticas flores cosas chiquitas que yo pueda fotografiar y las pueda fotografiar bien hermosas entonces yo creo que acá también tiene que ver mucho en un fotógrafo tiene que ver mucho ese sentimiento ese sentimiento con el cual uno se despierta todos los días o se duerme todos los días y amanece al otro día siguiente tiene que depender mucho de eso muchachos otra cosita que les quería decir es que la cámara no hace al fotógrafo muchachos la cámara es un simple instrumento o sea ustedes tienen que dominar ese instrumento el ojo es el que ustedes no tienen que educar es el ojo el que los hace ver ustedes como los verdaderos fotógrafos que van a hacer o si esto lo querían por hobby o eso o si acá hay fotógrafos profesionales ya pues ellos me entenderán de lo que les estoy hablando ¿cierto? es más que todo educación muchachos eduquen el ojo con cualquier cámara pueden hacer los digamoslo así las fotografías ¿sí? estudien mucho estudien mucho los conceptos que les acabo de decir si tienen alguna pregunta por favor realícenla ahí está mi número de whatsapp por si quieren algo más personal de pronto Andreita si me dan permiso de que antes mi whatsapp está bien si no todo por travesía y canti envíen correos envíen fotos me gustaría ver sus trabajos me gustaría ver sus trabajos aquí así como le indico aquí la fotografía me gustaría ver que practicaran todo lo que les digo o sea tomen sus fotos y no sé hacemos un concurso de la mejor fotografía con los más likes en travesía y canti pues pues se llevaba un regalo de nosotros un souvenir que dijo madre mire este hombre tan sexy Dios mío miren esos esos abdominales miren esa fuerza uff este man es un verdadero hombresote aquí me eché al hombro a la familia hermano ya tocó salir adelante solo vea nada en la buena muchachos en la buena en la buena para todos no soy dinero no se preocupen es mi léxico que es así muy juvenil muy a ustedes muy a a un público muy joven no soy muy técnico en palabras me disculparán qué pena ahí en ese en ese aspecto muchas gracias a todos muchachos muchas gracias a todos por último quiero recargarles que esto es un webinar que estamos practicando con travesía y canti ya desde muchos meses atrás ya lo habíamos planificado muy bien para ti para ustedes este webinar esta información que les acabo de dar tienen algún valor tiene algún valor dos mil pesos mil pesos quinientos pesos nueve mil pesos un millón de pesos lo pueden hacer lo pueden hacer mediante aquí esta este link de Baki que son dos son 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 ellos tienen son